A ver, bueno. Los chicos, si bien terminaron las clases, se la jugaron y vinieron. Exactamente. ¿Por qué? Porque quieren charlar de cómo quieren que sea su escuela el año que viene. El año que viene, el 2014. Cómo tenemos una escuela sin violencia y sin discriminación. ¿Hay informe? Vamos a ver el informe, entonces. El informe navideño de cómo queremos que sea la escuela en el 2014. Todos los chicos. A ver. Hoy, en una tarde cualquiera, vamos a debatir sobre las situaciones de violencia que se presentan en la escuela cuando aparecen episodios de discriminación. ¿Qué significa discriminar? Discriminamos cuando damos trato de inferioridad a una persona o colectividad por causa de su etnia, origen, características físicas, ideas políticas, orientación sexual, religión, posición social o situación económica. La discriminación es violencia. La crueldad, el abuso de poder, la injusticia, la prepotencia, el odio y la ignorancia son aspectos de la discriminación. Y lo más grave es naturalizar la violencia, que consideremos la discriminación como algo natural. No lo es, sino que se trata de un problema histórico y social, por lo tanto no es inevitable. Lo que es social e histórico es transformable, porque es humano. Es importante que podamos debatir sobre este tema, así juntos ponemos en valor la diferencia. Porque todos somos iguales, pero diferentes. Por esto te preguntamos, ¿cómo construimos una escuela sin discriminación ni violencia? ¡Bravo! A ver. Agust, ¿te animás? En mi colegio no se da tanto el tema de la discriminación. Ok. La verdad que nos llevamos bastante bien, porque aparte es un colegio chiquito, ¿no? El tema sí puede ser el tema de la violencia. Empieza todo por las redes sociales. Ok. Se busca por las redes sociales. Ok. Y después explota todo en el colegio. Explota todo en el colegio. O sea, el comienzo, el hilo del ovillo, la punta del ovillo empieza en la red social, decís. A tu entender. Sí. Por lo menos lo que pasa ahí en el colegio. Pero, ¿cómo? Porque le escriben cosas en el muro. Sí. O el... Y, ¿viste? Cuando siempre hay alguien que se lleva mal con alguien. Y en vez de tolerar a esa persona, hay gente que busca el roce. Y empieza por Facebook. Sí. Yo lo que quería comentar, este... Se da la casualidad que trabajo en una obra de teatro. Quizás la conocen. Bang, bang, estás muerto. Bang, bang, estás muerto. Es como... Bang, you're dead. Bueno, sí. Es un disco. Pero que trata justamente el tema de anti-bullying. Mira. Y toda la cuestión social que implica el maltrato escolar. Es un tema que hubo masacres por todo el mundo. Estados Unidos, bueno, dos por tres. Pero también acá, Carmen de Patagones, Ola Barría, Rafael Calzada. Bueno, el día a día también de muchos chicos, en muchos colegios también, son complicados. Ayer teníamos a Camilo. Camilo, no, la otra vez teníamos a Camilo que era de Río Negro. Hace un par de semanas. Hace un par de semanas. Sí, que contaba. Claro, que también él tenía un pensamiento político y el resto de los compañeros no se lo bancaban porque tenía ese pensamiento que no coincidía con el resto, ¿no? Me interesa lo que contabas porque yo tuve la oportunidad de ver la peli de Bang Bang. Que lo que cuenta es la historia de un profe que logra trabajar el tema del bullying a través del arte, ¿no es cierto? Me parece que estaría bueno pensar qué estrategias tenemos en la escuela como para laburar el tema de la violencia. ¿Desde dónde? ¿Cómo piensan ustedes que se podría trabajar este tema? A ver, ¿con quién voy? 3-23-6, ¿quién se anima? Caballeros, micrófono en mano, direccional, acuérdense qué es, y me hablan un poquito. A ver, ¿quién tiene acá? Caballero, otra vez. Usted es el único activo en esta tribuna, me parece. Y la señorita... ¿Qué no suelta el micrófono? A ver, ¿qué me aporta todo esto? ¿Cómo es la situación en la 3-23? ¿Hay situaciones de violencia? ¿La red social es como un llamador al enfrentamiento, al bullying, a la discriminación? ¿Cómo lo ve usted? Hay mucha discriminación y mucha violencia a la vez también, porque discriminan a los profesores, discriminan en forma de decir el colegio, como es el colegio, o maltratan a los profesores. De forma de decir que lo escriben, que lo escriben, de forma de decir que los profesores muchos son más o menos también, discriminan hasta a los alumnos también. ¿Cómo que los profesores son más o menos? Porque son menos, es decir, medio hortivas también son. Medio hortivas son los profesores. ¿Pero vos decís que los profesores discriminan a los chicos? Discriminan y hay profesores como directores o profesores que tratan a los profesores como chorros o que roban o creen que las cosas van a desaparecer, pero son del colegio. Hay una falta de respeto tremendo, me parece, más allá de lo que es discriminación y demás, porque se rompió como una línea también de respeto para con un profesor, entre los alumnos propios, entre lo que pasa, ¿no? Se armó tipo un gran nudo, ¿no? Sí, igual hay que tener cuidado. Que hay que desatar. No, sí, obviamente que hay que tener cuidado. No, pero digo, la pregunta a él iba, porque una cosa es cuando hay violencia entre dos alumnos donde la estrategia por ahí es trabajarlo más en el espacio de convivencia, con el centro de estudiantes. Ahora, cuando la violencia es de un adulto que tiene autoridad hacia un chico, eso no es aceptable, digamos. Eso hay que hacer algún tipo de acción un poco más firme. Pero eso, Facundo, ¿era tu nombre? Diego. Diego, Diego. ¿Eso qué está pasando en tu cole? No. Hay más, está más o menos ahí. Ok, está complicado. La mayoría es algo así, más o menos hay gente más acomodada y hay gente que son más o menos, son. A ver, ¿a ver otra opinión también? ¿Quién se anima? Ahí está Abril. Y yo digo que cuando hay muchos problemas en el colegio, a veces vos no buscás y las personas te buscan porque les gustan el quilombo. Y yo digo que van dos cosas distintas, uno de profesor y otro de alumno. A todos les gusta hacer, cuando dos personas ya no les gusta cómo son, ya los otros ya saben y buscan problemas. Y ahí se basa. ¿Y el rol de los profesores cuál es, Abril, entonces, en estas situaciones así entre alumnos? Yo digo que a los profesores no mucho porque lo que son más, ¿cómo se dice? Faltan el respeto. ¿Los alumnos al profesor o al profesor? No, yo digo que los alumnos. Ambos, algunos son así, iguales. A ver, en las seis, en las seis, ¿qué opinión tienen chicos con este tema? Hola, Zaira, ¿cómo estás? Feliz Navidad, Zaira. Gracias, igualmente. Qué buen peinado, Zaira. Bien, bien. Cuénteme, a ver, ¿qué opina todo esto? ¿Qué espera de su colegio para el año que viene? En su colegio no creo que haya, o sí, no sé, pero ¿qué espera para una buena convivencia? No, en mi colegio no hay mucho bullying, se llamaría. Sí. Yo veo como que una persona insulta o ve a otro como diferente porque nunca se vio a sí mismo. Claro. Es algo así. Como que molesta a la otra persona porque tiene algún defecto o algo de eso. Yo me acuerdo una vez en tercer grado, así como individual, que una profesora había comunicado a los alumnos de mi grado que iban a hacer pruebas para un coro de niños, para un coro nacional, no sé qué. Y un chico de nacionalidad peruana dijo, yo, yo, a mí me interesa. Y la profesora dijo, no, es para chicos, no para peruanos. Así que... Ah, güey. Bueno, ahí lo van a denunciar, ¿eh? Ahí va el... Sí, sí, sí. Y nadie de cabeza. Ahí, no, y nadie, pero... Y nadie de cabeza. No, ¿sabés que yo, por ejemplo, fui al primario en el... En el Lenguas Vivas, que queda ahí en Carlos Pellegrini y Cerrito. Y es un colegio que queda, técnicamente, es al lado de Recoleta, pero que también está muy cerca de la Villa 31. Entonces coincide, por ahí, gente de muchos recursos y gente de bajos recursos. Y en lo cual ahí los profesores justamente tienen que hacer, digamos, tienen que tener conciencia de la situación. Y buscar mucha cintura. Y en ese caso, por ejemplo, hay un tema que es bastante polémico. A mí, yo en la particular estoy muy de acuerdo, que es el uso de guardapolvo. A mí me parece que el guardapolvo, por ejemplo, es una herramienta muy igualadora. Algunos están muy en contra, por ejemplo. Pero justamente para ese tipo de situaciones me parece que ayuda bastante, digamos. Me parece muy positivo. ¿Por acá? ¿El tema? ¿Yo? Sí. ¿Que en mi colegio no me pasó que la profesora se peleó con las alumnas y en vez de la profesora avisarle a las mamás le siguió la pelea como si fuera otra amiga? No te puedo creer. Bueno, eso... Bueno, hay de todo, ¿eh? No, yo les quería hacer una pregunta solo para pensar. Pero dale que me voy con Inti en San Juan. Ah, pero le quería preguntar a la tribuna, a los chicos de la escuela 6, son los de aquel lado. Muy bien. Ustedes, si bien no tienen grandes problemas de violencia en la escuela, ¿se habla con los profes? ¿Cómo es el rol de los profes cuando hay un problema? Sí, se habla. Hay un representante en el curso que habla por todos, es como el delegado. Va a hablar con la directora o con los que están... Porque por ahí la razón de que no haya violencia en la escuela no tiene que ver con que sea una escuela chica, sino con que hay espacio de diálogo, ¿no? Que es lo que estamos viendo, que en la otra escuela por ahí falta un poquito. Habría que pensarlo.